La selección española sub-21 defiende su pleno de victorias este jueves en Portadaun, donde le espera su inmediato perseguidor en el grupo 2 de la fase de clasificación para el europeo, Irlanda del Norte. Los pupilos de Albert Celades han ganado los cuatro partidos disputados hasta el momento y tratarán de cerrar la primera vuelta de la liguilla con el quinto para, de paso, dejar ya muy encarrilada su clasificación, por cuanto ampliaría su ventaja hasta los cinco puntos con un partido menos jugado. Irlanda del Norte es segunda con zeta puntos en cinco encuentros, tras haber ganado tres, empatado uno y perdido otro, en Eslovaquia. Y se han convertido en la revelación de la serie. El conjunto de Ian Baraclops, que este pasado lunes tuvo la oportunidad de compartir un encuentro y cena con la selección absoluta está concentrada para recibir en Windsor Park a Corea del Sur. Ha ganado sus dos partidos como local, ambos jugados en Lurgang, a Albania, 1-0, y a la colista Estonia, 4-2. Para los norirlandeses el choque ante España y el siguiente, el lunes, ante Islandia, son determinantes, ya que se clasifican para la fase final de Italia los campeones de grupo y los cuatro mejores segundos disputarán dos eliminatorias de repesca. Baraclops, que podría conceder la titularidad al ala del Everton Sainel Avery después de ser fundamental con su salida y su gol en el difícil empate en Tirana, aseguró que su equipo tendrá que dar lo mejor de sí mismo en los dos partidos. Elogió a la selección española, sobre la que recordó que es la vigente subcampeona de la categoría y aseguró que, dispone de jugadores con una importante experiencia en los principales clubes de la liga. No obstante, advirtió, es una prueba que nos encanta, lucharemos por mantenernos arriba, toda una declaración de intenciones de parte de Irlanda del Norte. Se presume que será un equipo valiente que tratará de impedir que España haga su habitual fútbol, lo que obliga a la escuadra de Albert C. Elades a tener esmero en el manejo del balón para evitar las contras y, de paso, poder superar la intensidad de la faga local. El encuentro se presenta una vez más como una oportunidad para jugadores referencia, como el madridista Dani Ceballos. Sin apenas minutos en el esquema de Zinedine Zidane, es clave en la roja. En el último encuentro, de hecho, ante Eslovaquia en Cartagena, 5 a 1, logró un triplete, es el factor diferencial, cae el desequilibrio en la zona de la verdad. Y para él esos encuentros son fundamentales. Dispone de minutos y de la confianza que le está faltando en su nueva etapa como madridista. Algo similar les ocurre al defensa central Jesús Vallejo, lastrado no obstante por varias lesiones, y al delantero Borja Mayoral cuyo enorme trabajo con las defensas rivales no se está viendo reflejado en su apartado anotador, pero de su labor se están beneficiando los jugadores de segunda línea e incluso los cerebros Mikel Merino o Fabián Ruiz. Gran oportunidad por lo tanto, de nuevo para algunos para volver a reivindicar su figura, para otros para sentarse en el bloque y para la selección para dejar muy encarrilada la clasificación ante un rival que se antoja peligroso y que nunca se rinde. De hecho dos de sus victorias han llegado en la prolongación, el empate en Albania a poco del final y ante Estonia remontó en la segunda parte. Por ello, para España sería muy importante tratar de sentenciar cuanto antes y no permitir un final abierto. Alineaciones probables Sonora 20,45